¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí y aquí estamos de vuelta por el canal de YouTube. Lo que les vengo a traer hoy es un videito de esto que tanto les gusta. También oyen por detrás al Jackie del pasado. Pero lo dicho, les vengo a traer hoy un tipo de vídeos que sé que los sufren. Sufren viéndolo, sufren viéndolo. Ni siquiera dejan like porque no se acuerdan de la adrenalina que les genera. Ni se acuerdan de dejar un like a esos perros. Pero como en el vídeo del águila, dudo que vuelva a haber un igual. Ya que bueno, ese momento fue único y épico. Pero en el caso de hoy chicos, se viene otro escape. Otra muerte épica podría ser. Una muerte demasiado épica que no puedo dejar que pase desapercibida. Y bueno, me he propuesto editar el vídeo. La verdad que como están viendo detrás mío, está Jackie del pasado ahí con el filtro gasociano que ni se le ve. Pero aquí estoy yo para comentarles el que es. Espero que dejen un likeazo por este pedazo de escape en el que ahora mismo me pongo. Como ven, estoy cogiendo todas las cosas. Siempre tapo para que la gente no se afile. Pero es inevitable. Pues chicos, decirles que fue jodidamente épico. No porque hubiera mucha gente. No por... Chicos, no tenía capa de Invy. Tenía capa de Marlock. Y creo que la capa de Marlock fue lo que me ayudó muchísimo en este escape de Misión Imposible. Fue jodidamente épico, que ya lo he dicho cuatro veces. Pero es que la verdad, lo he dicho. Ustedes saben que yo exagero un poquito, pero no tanto. Entonces, algo bueno tiene que tener este vídeo. Lo he dicho, mis niños. Por favor, vayan dejando un like aquí abajo, un like, un comentario con vuestra opinión. Y nos vemos en el siguiente video. Al final del vídeo les recomendaré una playlist para que ustedes puedan seguir viendo contenido de Tito Jack. Pero todos los días estamos haciendo directos. Así que, si no llegas al directo es porque no quieras. Recordarles también que tienen el Discord en la descripción abajo. Discord Broccoli. Si se quieren unir a Keating Reds, es otro Discord. El Discord Broccoli es para el Twitch. No tiene nada que ver con Albion. De momento sí. Pero lo he dicho, cuando juguemos a más juegos y demás, también iré implementando esa gente al Discord. Hagamos comunidad. Creemos comunidad, chavales. Lo he dicho. Espero disfruten del videazo. Un beso enorme. Like, comentario. Y hasta el siguiente vídeo. Que disfruten. Estamos en problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy haciendo transporte. ¿Y cuál es el problema? Que estamos en directo. Es una putada. Seguramente moriremos. Pero tenemos que hacer transporte de cuatro puntos, chicos. Me encantaría que estuviera el rabo ahora, tío. ¿Dónde está el rabo? Estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso. Económicamente hablando, me puedo pasar facturas si pierdo lo que voy a buscar. Ahora mismo morir está de más. Pero, Oscar, ¿te cambiaste el nombre o eres otro Oscar? Perdón, mi niño, si te confundo, ¿eh? Voy a ti. Está jugando al LOL. Está jugando al LOL. Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampam. Dale, mi niño. Ojo Doble vyeste pa qué Doble vyeste pa qué Uyyyyyy Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyu What the fuck Cuanta gente, ¿no? Me van a nukear aquí, ¿eh? Voy a bajar por debajo No puedo bajar por arriba, ¿no? Bueno, sí, sí puedo Esto se prendió Voy a poner aquí en plan vigía, ¿vale? Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No se resetea así Quiero resetear la montura, loco Eh, hay bastantes aquí, ¿eh? Hay personas que se compran la basura del juego para hacer el malo, trolear o básicamente reírse, ¿vale? Son troleitos nada más Joder, un Frosty, tío Se van a bajar, ¿verdad? Ah, 900, ¿eh? Voy a bajar por fuera Ay, 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 ay No, viene el cuero No ¡El Frosty, no! ¿Cuántos son? Venga, me salte la capa ¿Eh? ¿Y la capa? ¿Y la capa? ¿Y la capa? No No, 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 no No te creo No te creo No te puedo creer No te puedo creer No No, tengo que morir Tengo que morir No 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 me puedo creer Ay que tengo forajido Se la tragan, se la tragan igual, se la tragan igual Son malísimos Esto es un juego para mí Esto es demasiado fácil para mí Es lo que puedo creer Qué cojones No te puedo creer No te puedo creer Chicos, alabadme, soy vuestro puto Dios Esto se lleva en un premio, no me jodas Dios A ver, soy yo que los hago parecer malos Lo que tienes Dios, lo del forajido y todo Madre mía Habrán clipeado, ¿no? Espero Espero, hermano Debo morir, hermano Todavía he dado tiro barra suicidio Hola Yo no tengo miedo aquí Me ha saltado un logro Dios Increíble Creo que mejor comienzo imposible, ¿no? ¿Alguien me puede pasar los clips? Si alguien lo clipeó, por favor Que alguien lo haya clipeado Al final de la temporada Les entregarán su reconocimiento Un 33% de discapacidad ¿Se merecen una plancha? No, se la merecen ellos Se la merecen ellos Dios, Dios, me está petando Un 34% de discapacidad Todavía no hay Y Gracias por ver el video.